Y ahora quiero intentar la canción Vuelo Blanco de Gaviota interpretada por Ana Belén Vuelo Blanco de Gaviota Con la marca azul es otra Me parecen a mis sueños No vamos a mirar En el árbol nos sentamos Cuando apenas respiramos Comuniendo con su erogio Nuestra libertad Vuelo Blanco de Gaviota Vuelo Blanco de Gaviota Con la marca azul es otra Y aquí ya no estábamos En el árbol nos sentamos En el árbol nos sentamos En el árbol nos sentamos En la memoria Y no vimos las ventanas Todos se volvían Vuelo Blanco de Gaviota 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.